Grupo Cero Televisión El refugio de ayer Ha de ser que las felicitaciones que son de todas mis fortificadas serían las eternas lágrimas y cuando ya no me quede para rememorar ninguna tristeza ningún muerto entonces viviré como viven las águilas Are viento Are viento viento perpetuando los sonidos de su propio vuelo Are viento Are viento perpetuando los sonidos de su propio vuelo que están cantando que están cantando jejeje que tal como estas querido si bueno diez personas muchos pero muchos artistas muchos artistas mira escuchamos de su propio vuelo al viento al viento al viento el viento de su propio vuelo es escribieron diez poemitas de los 81 años poemas pequeños si en un pequeño libro que lleva como portada el día que tomé la primera comunión pero andando en un columpio esa es la portada sí estamos en la adolescencia ahora no la vida muy bien tu voz no cambió nada mi voz cambió algo y bueno si no cambia la voz no cambia la vida hasta el hermano te quiero un abrazo si viste que se ha cortado la distancia ahora soy mayor un añoth Ja vale pero los primeros 10 de 70 son muy igual pero duró poco vale, lindo uy, vos sabés ¿por qué no vamos un día al hipódromo? para recordar aquella juventud nefasta podría ser, ¿no? además, cada vez que perdíamos hacíamos filosofía, yo me acuerdo cuando ganábamos no íbamos de copa con las mujeres cuando perdíamos, íbamos a un bar que estaba a 200 metros del hipódromo y hacíamos un montón de filosofía por eso fuimos cultos porque perdimos alguna vez vale, genial, lindo un abrazo, gracias saludos a todos él dice que no me pasa lo mismo claro ¿no? es por la práctica pero vamos al cumplir 81 años no me comprendo vulgar más bien más bien me veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente egoísta nunca fui generoso lo que pude nunca pude sentir odio y amar lo que digo amar y amar lo que digo amar amé todo cuanto pude hasta el cansancio final tuve una vida muy plena publiqué 80 libros pinté más de mil cuadros me recibí de médico ejercí 50 años mujeres mujeres tuve hasta cien hombres tal vez tres o cuatro tuve hijos míos y ajenos tal vez cuarenta en total a ver a todos por igual y al que no se daba cuenta lo mandaba con su madre a tomar el biberón para que aprendiera a amar para que aprendiera a amar y después fui caminante amante de las distancias caminos no conocidos ni siquiera para el alma ni siquiera para el alma ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos gente enferma por doquier muriéndose sin cuidado muriéndose sin cuidado al ver tamaña desgracia lo decidí prontamente estudiaré medicina para curar a esa gente y fui médico y poeta y cineastra y cantó y aunque me duelan las piernas no dejo de caminar buscando nuevos caminos y poderme enamorar y poderme enamorar y poderme enamorar al cumplir los ochenta y un años no me comprendo vulgar más bien me veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente me puedes escribir esta misma noche a tu familia diciéndole que verlos te hizo bien la voz mira vamos a hacer esta en el recitado primero no y después la música melancólica imagen del último organito volverás por los antiguos callejones de barro cada vez que los tangos recuerden el arrabal perdido y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la educación las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal con un caballo flaco y un ringo y un monito y un coro de muchachas vestida de percal compasos apagados elegir a la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén para que baile en base detrás de la armazina la pálida amarteza y el pálido mar que el último organito viene de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta de la vecina aquella que se cansó de amar y allí molera tango para que llore el ciego el ciego inconsolable del verso de carriño me fuma 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 y fuma sentado en el hume las novias olvidarán recordarán su ausencia abriendo las persianas detrás de su canción y el último organito se perderá en la nada y el alma del surrio se quedará sin voz el último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta de la vecina aquella que se cansó de amar y allí molera tango para que llore el ciego el ciego inconsolable del verso de carriño me fuma fuma y fuma sentado en el umbral bueno otra otra sí este es muy difícil y no tiene partícula es estreno esto es estreno total primero yo podés pasar por mi lado como pasaste esta noche inflerra de despotrismo con lírico de cartel podés pasar por mi lado y hacer de risa de noche como perfecta guaranga en tu gran papel saliste de mi academia con nociones de cultura yo te di los mejorcitos ejemplos de educación pero ya estoy convencido que por tu cabeza dura no debí perder tiempo en darte tanta decisión se cumplieron tus afanes de tu suplicado ruego y como el amor es ciego en tu fibra de mujer me adoraste ciegamente y tan ciega te sentiste que una tarde te perdiste y fue para no volver para mí no has peleado para mí no has pelechado yo siempre la misma cosa por mucho que galantejas pasaré tu renor transparentas tus morales una moral desastrosa podrás cambiarte de apelo pero la costumbre no nosotros hemos tenido un diferente destino o te fuiste para arriba o te fuiste para arriba en plaza entera sección yo me quedé empantanado en la mitad del camino a vos te ayudó la suerte y a mí me desheredó primero yo por más suerte que el día jamás de la mitad que está la página escrita de lo que fue nuestro amor y aunque la sigas gozando entre bacanes y chozos en la lista de tus pozos primero 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 ¡Bravo! 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 Quiero agradecer a mis novias del no follar porque gracias a vuestra negativa estoy escribiendo un poema diario por lo tanto mis novias del no follar os agradezco infinitamente vuestra presencia en el mundo y Dios también Dios también porque Dios solo ama a las vírgenes ¡Bravo! 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 Estoy convencido de que mi escritura es una escritura crítica ¿vos sabés? Estoy leyendo mírame habla más de todo el mundo el tiempo va ¡eh! ¡Alicia! ¡Quiero cantar! Muy bien ¡Quieres cantar! ¡Vale! ¡Vale! ¿Quieres cantar o queres bailar? ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Vale! 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 ¿Pones aquí? ¡Vale! 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 una, dos y tres canta, canta canta esta de lérico lérico pero yo lo tengo que poner con la canción puesta en el móvil yo solo me puedo recordar unas partes unas partes y recuerdes lérico, lérico pero si la de barquito pues la de barquito la de barquito la de barquito acércate al micro había una vez un barquito chiquitito había una vez un barquito chiquitito que no sabía 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 ¡Muy bien, Alicia! ¡Bravo! ¡Vení a jugarse aquí debajo! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Mierda! ¡Alicia! ¡Tonta! ¡Tontita, vení! ¿Te quieres decir esa cosa? Yo no soy tonta, diga. Yo no soy tonta. ¡Joder, tonta! Pero bueno, que te quiere decir una cosa, Ali. Espera, espera, mira. ¿Qué quiere decir? ¡Che, che! ¿No querés comer una? Leo, ahí tienes la botella de vino. ¿Por qué no comidas para que no se la hagan? ¡No, no, no! Necesita que un barón te ayude a abrir la botella. ¡Barón! ¡Ya están abiertas las chicas! ¡Tenemos varones femeninos! ¡Normita, vení! ¿Hay cerveza? ¡Sí, sí! ¡Normita! ¡Ven! A ver, en parada, en parada no me dieron, ¿eh? ¿Hay más? Sí, aquí. Me dieron servilleta. Pero, ¿qué vio para abajo? Sí, en parada. Pero hay más, no hay más. A ver, ¿quién quiere vino? Yo, un poquito. Volta por aquí, dame. Dame una vaso, ¿eh? No, más carne. ¿Quiere una panada más? Sí, dame un poquito. ¿Todo? Una panada más. ¿Qué vino estamos tomando? ¿Qué vino estamos tomando? Un lazo. Dame un poquito. A ver, ¿quién quiere vino por aquí? Sí, hay muchos amigos conectados. Rodeado de artistas, mamá mía. ¡Qué cumpleaños, Dios mío! ¡Tengo mucha hambre! ¿Quieres una empanada? ¿Qué tal? Quiero ver a salta ahí. Ven, ven, ven. Te voy a enseñar una cosa. Vete, vete con mano, vena, vete con mano. ¿Y hay ensalada de patatas? Y algunos chichitos o estas. ¿Alguien necesita vino por ahí? Sí. Bueno, sí. Tanto como necesita. ¿Alicia? Yo, ¿qué pasa ya? ¿A por una empanada con un paizón? ¿Qué pasa? Martesas. ¿Estamos bien, no? Éxito total. Gracias. Estás en ayuno intermitente. No, no, no. Con nosotros la novia de Buenos Aires Que desgraciadamente para muchas mujeres del mundo Hoy cumple 83 años ¡Bravo! ¡Bravo! Y si habis lentamente me acenas Mi sangre toma vertir a tu pie Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir de tu cabeza Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene en el cielo y el mar Vive encerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombra nada más acariciando mis manos Sombra nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo los pasajes más sorrentos Desde la más infinal Sombra nada más entre tu vida y mi vida Sombra nada más entre mi amor y tu amor Qué breve fue tu presencia y mi actividad Qué tibias fueron tus manos Como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón Y me quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy así perdida en mi soledad Sombra nada más acariciando mis manos Sombra nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos Desde el drama sin final Sombra nada más entre tu vida y mi vida Sombra nada más entre tu amor y mi amor Sombra nada más entre tu amor y mi amor Sombra nada más entre tu amor No, que te sienta A ver si tú gets Ché golfín, si voy a fariste me mejora la voz, ¿no? No, es cumplir 81 años que mejorará dos No tengo que ir a llevar a París ¡Ey, ey, ey! Ese me parece que no hay más Ya traemos la próxima tanda Vamos a esperar que se caliente Bien, pues, Moki Campanía como el cotorro Va quedando descoblado Todo el lujo es la catrera Compatriando sin colchón Y miraste al pobre mozo Como ha perdido el estado Amargado, pobre y flaco Como un perro de botón Poco a poco todo ha ido De cabeza para el empeño Sentí un juego de pileta Y hubo que echarse a nadar Solo vos te vas salvando Porque pa' mí sos un sueño Del que quiera Dios que nunca Me dejara despertar Viejo esmoquí de los tiempos Entre yo también callaba Cuando a papo se agaraba De en tu solapa Solapa que lloró Solapa que con su brillo Varece que encantilaba Y que donde lo asentaban Mi fama de chivolo Yo no siento la tristeza De saberme derrotado Y no me amarga el recuerdo De mi pasado esplendor No me arrepiento del viento Ni los años que he mirado Pero lloro al verme solo Sin amigos, sin amor Sin una mano que venga A llevarme una calada Sin una mujer que alegre Al resto de mi vivir Vas a ver que un día de estos Te voy a poner de almohada Y tirado en la cadrera Me voy a dejar morir Viejo esmoquí de los tiempos La vida era una espada El milla de tu solapa De su que carlin manchó En mis desplantes de huevos Cuando llantos de mojar Cuando estaitas en mi diario Mi fama de chivolo Están llegando Moisés y Dolores ¿Están llegando? Aquí entrando ¿Dónde? ¿En el pasillo? Sí ¿En qué pasillo? Pasillo Pasillo En la puerta casi Y abrí ¿Qué? 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 Yo también ¿Qué? ¿Será que vengan los cantores profesionales? Hola, ¿qué pasa? ¡Felicidades! ¿Qué tal, chico? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué te...? ¿Capetite de Buenos Aires? Te resultará curioso... Mira, me fijaron que el perro se espectró en el asiento. Siempre me aconsejaban no comer antes de cantar. Tenían algo de razón, ¿no? Es linda, ¿eh? Perdón, perdón El chimpirín que miraba de afuera Como esas cosas que nunca se alcanzan La nieta contra el vidrio Era una zona de frío Que luego fue viviente igual al medio Como una escuela de todas las cosas La de muchachos me diste entre los hombros El cigarrillo, la fe en mis sueños Y una esperanza de amor Como olvidarte en estas quejas Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se parecía a mi vieja En tu mezcla milagrosa Fui sabiendo mi suicida Lo aprendí, filosofía, dados, timbas Y la poesía cruel De no pensar más en mí Me diste en oro un puñado de amigos Que son los mismos que alientan mis horas José de la Quimera, Marcial de la Uripera Y el flanco a ver que se nos fue Pero me día Sobre tus besas que nunca preguntan Yo en la tarde, primer desengaño Nací a la pena Y me entregué sin luchar ¿Cómo olvidarte en estas quejas? Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se parecía a mi vieja En tu mezcla milagrosa De sabiendo su suicida Lo aprendí, filosofía, dados, timbas Y la poesía cruel De no pensar más en mí ¡Bravo! ¡Ahí por ahí! que bien que lo hace yo tengo varios que bien que bien que bien que bien que bien Gracias. Un poquito. Por eso se ha puesto. Se ha hecho la aventura. Gracias. He jugado de más. Quiero confesarte. Delante de la gente y mi familia también. He jugado de todo y todo lo perdí. Le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte. Una noche bien recuerdo, jugando en el casino. Llegó la suerte y me dijo, si pudieras desligarte de tanto compromiso. Y amarme con locura, yo suerte te daré. Y amarme con locura, yo suerte te daré. Y para darme ánimo me dijo, juega al nueve, al nueve y al nueve. Pero yo no le creía cuando el nueve salió. Tuve ganas de amarla, amarla hasta la muerte. Pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer. La suerte abandonada por mis juicios morales. De eso, mi gente y mi hijo serás un perdedor. Si pudieras desligarte de tanto compromiso. Y amarme con locura, yo suerte te daré. Te daré, te daré, te daré. En el casino hay días que te regalan dinero. por ejemplo la Chandra 50 euros a Olga 100 euros a Virginia 100 euros amenaza 500 euros ¿saben por qué? por la fidelidad así me dijera abrigüero para que la chica va me conozco fulanita viene solo a la noche y dos días por semana tenían todo anotado Virginia a veces lo acompaña pero no juega como usted todo estudiado tenía lo tipo claro porque era la diferencia a mi 500 y a ella 100 yo le digo, macho ¿qué me quieren romper el culo? ¿qué están tramando? nada la fidelidad premiamos la fidelidad cuando en realidad el único que los engaña soy yo porque el único de toda la gente es aquel hombre que va de vez en cuando al casino de Gran Vía soy yo el gerente me ama el gerente y le regalé unos libros y le rompí la cabeza el tipo me regala botellas de vino cuando voy ahí a Gran Vía pero no me gusta el casino no me gusta la gente que va porque hay gente que pasa por la calle y entra en cambio en el otro casino son siempre los mismos jugadores entonces yo miro un ratito y veo el que está perdiendo lo observo me tomo un acuario y cuando el tipo se levanta de la máquina voy yo y la es infalible infalible bueno el otro día fue mortal la chica esta amiga nuestra el marido jugando a una mesa en dos y nada voy yo y me dio un jet de 5.300 euros estoy viviendo de eso como un balcá pero ahí es donde estaban jugando ellos yo no me fui a sentar otro lado no vi que se levantaba fui y me senté es un matrimonio que me persigue por todos los casinos de España pero siempre pasa lo mismo siempre el marido pierde yo me siento al lado era se lo voy a explicar todo en un gesto un día me dijo es que Menazos tiene una suerte así entre ellas yo no hubo nada pero la tipa hacía una suerte así para decir que tenía mucha suerte nada de poesía me dice nada de psicoanálisis yo quiero que usted haga un grupo donde nos enseñe a ganar dice la tipa dice por interés baila el nuevo bueno y la mona no te dice bueno llegó la hora de la triste despedida ya lo he estado en el mundo sí ¿cuántico azul? voy a hacer un pasillo Fabi quiere cantar yo quiero cantar aragán bueno aragán aragán yo quiero cantar yo quiero cantar yo quiero cantar especialidad la pucha que es orreo y enemigo de lluvarla la es que nace de frunce si tenés que la mudarla pero rebatallamos vos sos el capitán vos crees que naciste pa' ser un suatán te gusta meditar la canta arriba en la catrera y oír la campanada del reloj de barganera salí de tu letargo ganas de tu pan si no yo te largo sos muy aragán aragán si encontrás al inventor del laburo los bajás aragán si seguís en ese tren yo te apuro cachapar gran fluón bruto tipo de acorrante propusto gran vagán despertad si dormido estás pedazo de aragán el día del casorio dijo el tipo en la sotana el gozo debe siempre mantener a la fulana y vos interpretás las cosas al revés que yo te mantenga lo que vos querés al campo a cacharquiles el amor no da pa' tanto a ver si se entreverá porque yo ya no te aguanto siempre deja la ruta pensar continuar primero del mayo te van a llamar aragán si encontrás al inventor del laburo los bajás aragán si se dice en ese tren yo te apuro cachapar tan dulón prototipo de acorrante robusto gran vagán despertad si dormido estás pedazo de aragán ¡Gracias! 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 Ya vino Muy bien Buenas tardes. ¿Está bien ahí el micrófono? ¿Hola? Sí, está perfecto. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por arenales, lo de siempre en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo ringera y de primer horizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque los maniquís me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me giran a jares. Vení, que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo Ya sé que estoy piantao, 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 piantao. No ves que va la luna robando por callao, que un corozo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volar. Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a buenos aires del nido de un corrión y a vos te vi tan triste, vení, volar, sentí el loco verdín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón para resuelarte el corazón. Loco, 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 como un acrobata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí mi corazón de libertad. Ya vas a ver... Salgamos a volar, querida mía, subíte a mi ilusión, super sport, y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. De vietes nos aplauden, viva, viva, los locos que inventaron el amor, y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo, provoco campanarios en la risa y al fin te miro, y canto a media voz. Créeme así, bien, tan, bien, tan, bien, tan, trepate esta ternura de locos que hay en mí, ponerte esta peluca de alondra así, volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Créeme así, bien, tan, bien, tan, abrime los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir, vení, volá, vení, ralai, 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 viva, 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 loco, 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 todos locos, loco, ella y loco, yo. Vos y Fabián no pueden cantar una ópera para el canto de la poliña. Sí, sí, sí. A ver, tenemos quien los corrija, que ellos cantan y no los cantan. ¿Quieres una última ya? No, no quiero. ¡Che, y ya que no quiero más, ahora! ¡Mirá! ¡Qué morales, qué morales! ¡Qué huevos! ¡Loki, te vas a poner! ¡Qué huevos! Bueno, oye, espera, para, cántanos. Sí, sí, ahí está. Dale, vamos, canten eso y después de Carmen leen el poema. ¿Ah, después? Sí, porque hay varios que leen el poema. Vamos a abrir la secuencia histórica. ¿Cómo vemos? ¿Saben, sí? Bueno. Ah, el dueto de... ¿Qué es tu esto? ¿Qué van a cantar? ¿Clemón? ¿Esta es una asana, por favor? Estamos sin ensayar meses y yo llevo más sin cantar también meses, o sea que... La mano, la miliai de sí Vení, no de lontano Guardián, em mío, acuí Por rey, en ho, forrení Mi trego un poco in favor Vení, te percereí Ah, buen humor, mi amor Ah, buen humor, mi amor Viene, mi amor, el dileto Mi papi, el tom, la asiento Yo cambio, tu amor, fuerte зд nasze son es tu? Pointe, dansuh, sup interior Viene, mi amor, el ton, la asiento Aân, en ho, forrení Lowill mendar%,什麼, lo Intro Y el tronco a tu y el doy Padre amén mío, la quí Má, o no leo fó Mi papi, mi papi, mi papi Era una donna, era una donna Viení mi al dileto Viení mi al dileto Mi mamá, mi mamá Mi mamá, mi papi, mi papi Sampiú forte, sampiú forte, sampiú forte Andía, andía 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 ¡Gracias por ver el video! Y yo caro, mi piace vero, vero Toda mi cuarta rosa Ad un pecan de anello Si, 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 voliandare Es el amacito, no Contricipante febio La peruta al mirano Y s No, rey No, rey ¡Bravo! 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 Bueno... ¡A ver! ¡Uy, uy, uy, ya! Estás pidiendo el fondo... ¡Qué canto! ¡Qué canto! ¡Qué canto! ¡Sí, sí, sí! ¡Uuu! No sé, ¿qué queráis? ¿Qué nos proponen? ¿Lo que queráis? A ver, permiso... Tienen mucho. ¿Barrilla? ¿Barrilla? ¿Hala? ¿Me proponarás? No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué queréis? ¿Un pico o agua? No, pues, pues. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Cuando ya casada estés, sin que lo sientas tú misma, yo te descañonaré, sin que lo sientas tú misma, yo te descañonaré. ¡Ay, que gran profeta que se trae usted, por el mar de manos no hay que perder bien! ¡Ay, que cosme hera, que tan mala fe! ¡Ay, que gran profeta que se trae usted! ¡Que se trae usted! ¡Y el sé que hay usted! ¡Ay, te costumera! ¡Ay, te costumera! ¡Ni conmigo a la fe, ni conmigo a la fe! ¡Ni conmigo a la fe! ¡Ni conmigo a la fe! ¡Otra! 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 ¡Musica, pero igual dice! No tengo pedal, pero bueno, ¿tienes pastícula? No, pero tú eres genial No te acordes Juan, Juan No te acordes No te acordes De mi país 冷o sin sol buscando primavera de viola mili de amor y de felicidad la mia piccola rondine partí senza lasciarmi un pacio senza un addio partí non discordar partire la vida la vida mi arcata y a te y lo damos sempre me y lo damos en el sueño mi arriba ni tú y lo damos y lo damos y lo damos de mi y lo damos y lo damos y lo damos ¡Bravo! Tú, tú y tú. Nosotros somos secundarios. ¡Qué maravilla! Os quiero cantar una canción que se llama Maite Chumia. Buscando hacer fortuna como emigrante me fui a otras tierras, y entre las luzas pura quedo llorando por mi querer. Vuelvete al caserío, no llores más mujer, que en unos pocos años muy rico me de hacer. Y si me esperas lo que tú quieras, de mí conseguirás. Maite Chumia. Maite Chumia. Calle y no llores más. Yo volveré a decirte las mismas cosas que te decía. Y volveré a cantar. Sorgitos al pasar. Yo volveré a quererte con toda la alma, Maite Chumia. Por ahora cruzo el mar y te desesperar. Luché por el dinero y al verme rico volví por él. Salte a tierra el primero porque soñaba con su querer. Ya llegó al caserío, voy a volverla a ver. No sale a recibirme, que es lo que pudo ser. Morió llorando y suspirando. Mi amor, ¿en dónde estás? Maite Chumia. Maite Chumia. Maite Chumia. Ya no he de verte más. No volveré a decirte las mismas cosas que te decía. Ni volveré a cantar. Ni volveré a cantar. Sorgitos al pasar. No volveré a quererte con toda la alma, Maite Chumia. Chao. No volveré a cantar. Eso es más más. No volveré a cantar. Mi amor, la vainga a ver, Mi amor le tuoría, Mi amor, la vainşa. Maite Chumia. ¡Glueve en él! ¡Selte! ¡Glueve en él! 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 y un año. Es una barbaridad. ¿Cómo? ¿Cómo? Te creo, hijo, te creo. ¿Qué tal, Antonito? Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué querías felicitar, por lo menos? Vale, genial. Ahora dentro de poco es tu cumpleaños, ¿no? ¿Cuál? ¿O no? El viernes, el viernes. El viernes, vale, vale. El viernes. Vale, hijo. No, no. Vale, un abrazo. ¡Qué grande que estás, papá! ¡Me cago en Dios! ¡Qué grande que estás! Bueno, te sigo queriendo igual, aunque hayas traído, ¿eh? Un beso. Gracias. Ay, ay, ay. Bésame, Bésame, Bésame mucho, Esto es una canción. ¡Eh! Me lo gané mucho, mucho que tengo. Puedo perderte, perderte. Como me gustaría cantar, como me gustaría... Es lo único que envidio. Cántate una cancioncita Era la hija del viejito guardaferro La princesita de aquella ciudad Y le decían con amor los pescadores Que era la perla más bonita y más graciosa que guardaba el mar Era para ella que cantaban los marinos Que surcaban las arenas aguas huérfanos de amor Y en sus cantos ellos le decían Que sus ojos brillaban más que el faro y el sol Cuentan que un día el capitán de un barco Que navegaba a la deriva y sin timón La vio en el faro radiante de belleza Y en su mirada orientó la nave de su corazón Y la pobre princesita de los mares Llena de cariño y del mar Y ahora dicen aquellos rudos pescadores Que la perla más bonita El amor se la llevó Ya no pasándolo Con marinos cantando En sus toas humildes canciones Y en las noches oscuras y tristes Si la luz del faro en sus barcos dan Se recuerdan aquellos ojasos Y a veces algunos se ven lagrimear El mío y el de... Si bueno pero... Si, muchas gracias Bueno bueno, cada uno... Bueno, vale Sí Sí, Carmen. Gracias. Bueno, a ver. Cantamos una de las discos. Una canción de... Ah, del otro. ¿Cuál hacemos? El otro. ¿Hacemos vida cotidiana? El neutrino. No, es que no se de ir. 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 ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? Qué cumpleaños guay, eh. Qué raro, ¿cuál hacemos? Gente tan encumbrada que venga acá. Al teatricio Grupo Cero. Mirá que lo llamamos teatricio porque chiquito. Pero de gran corazón. Faltan los poetas, ¿no? No, hija está esperando ahí con el papel. No, no me hace así. ¿Y cuándo, Alejandra? Me hace así con el papel. Charme, mirá. Uy, Dios mío. Uy, a mí. Uy, uy, pobre de mí. Pero yo después le leo, ¿eh? Claro. Mi poema de los 81. Sí. ¿Cuál? ¿Cuántas? ¿Cuánto? Yo soy antes de la deuda. También, esa está la de la deuda. La de la deuda cotidiana. Sí. No sé que alguien quiera otra cosa. Gracias. 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 Misterioso sacerdote en tu vientre abierto, ofreciando el milagro de la carne, conteniendo la ira del negro vacío, cuyo compás marca nuestro compás. Arrojo en él pedazos de mi carne transformada para que fuera posible la ceremonia en palabras. En palabras, en arzo dirigido por los dioses inmensos de la uva, en cada palabra una gota de sangre, de besudo. Gracias. 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 A ver, la ronda de poemas, ¿no? Sí, señorita. A Miguel Óscar menaza en su 81 cumpleaños. Iván, ochenta y un primaveras, indio de luz, jefe de la tribu, has navegado mares agitados sin dejar de remar para conducir a tu pueblo a Ferque. Pero si se me oye. Has navegado mares agitados sin dejar de remar para conducir a tu pueblo a Ferque y las praderas donde habitar y crecer. Verdaderamente fue casi inmortal el salto, pero aterrizaste parado en tierras extranjeras al sur de Europa para que tu saber inundara nuestra existencia. Amante desenfrenado de todo lo que vive, pecador y poeta, las palabras son tu armadura y también esa condena imprescindible. En tu voz se une el pasado y el futuro, el amor y la esperanza, porque tu deseo no cesa, insiste y trabaja forjando el porvenir. Ningún escenario amainó tu fuerza, sobrio en el carnaval, firme ante la muerte, diseccionas cada día la realidad para seguir a flote. Ahora, a los 81 años, te toca florecer de nuevo para llenar el mundo con el aroma vital de tu nombre. ¡Pecador, pecador! ¡Pecador, pecador, pecador! A ver, Amelia Díez cuesta bastante. Al cumplir 81 años, a Miguel Oscar Menaza. A los 81 años ha llegado al mundo una juventud inagotable, extranjera a las cifras. En deble flor de invierno, bajo el rugido del huracán del tiempo, donde la belleza y su fragilidad busca la palabra y su poder. Poeta de la mujer, le ha dado cuerpo, mortalidad y nombre. Ahora circula humanizada, hecha letra y página, carne y viento sidral. Ha roto el tiempo que se gasta y se desgasta. Ha infligido una nueva herida a la servidumbre del hambre y la sed. Al espejo que viene al encuentro. Amante de lo que nunca ocurrió, inventa futuros que nunca acontecieron. Pasos que aunque nunca se den, abrirán caminos, cancelarán espejismos, crearán nuevas formas de amar, nuevas lejanías y desencuentros inolvidables. Ha hecho del grupo una palabra, una escritura, un más allá de sus integrantes, pasados, presentes y futuros. Por no hacerlo hecho, inventó nuevas formas, nuevas combinaciones, nuevas sonrisas para la humanidad, nuevos sabores de la lengua, nuevos sabores de la lengua, nuevos decires que producirán nuevas existencias. Gracias por esa generosidad inigualable, esa manera de no resignarse, esa alegría siempre inédita, ese coraje para devolver a la palabra su libertad. Ha sabido soñar y ha transformado los sueños en proyectos. Ha construido un nuevo mundo posible de ser habitado. Una escritura capaz de generar vida y nuevos escritores. Una voz, entre otras voces. Una singularidad que no cesa, que no cesará. ¡Bravo! ¡Qué bello ese marco de tus cabellos blancos! ¡Qué profunda tu mirada con colores del Mediterráneo que maduró en tu canto! ¡Qué celestial tu cetro, bajo el dominio de tus robustas manos! ¡Ellas, prodigiosas y sumisas a tu pasión más íntima, la poesía! Una vida contigo, un envejecer, arruga, arruga, un lento envejecer, una vida por delante y miles de palomas echadas a volar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uy mamá me la da el abra! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Quién más tiene? A ver, levante la mano. ¡Eh! ¡Qué barbaridad! Bueno, bueno, uno a uno. ya les conté las cosas surrealistas que contrataron a los 10 conferencistas mejores de Francia y los hicieron leer una conferencia pero el primero empezaron en el renglón 1 el segundo en el renglón 10 y todos juntos se armó un escándalo un cadáver de exquisito pero de prosa ¿qué? la gente Maestro siempre en el arrebato del verso profanando silencios esculpiendo asaltos estelares tu pupila es migratoria ave del paraíso flor de anhelo caminas con actitud frontal en las espirales de la creación la carne de la vid y la fuerza de tus vínculos fermentan cumbres próximas a cantidades y pesos el cielo se abre hoy te presentí en la calle donde el mar bramaba empujando corazones de barcazas en las oxidaciones de los campos vi una insurrección se agitaban dinamismos esplendores y sueños llevaban tu poesía y cumples años los surcos de tus viajes en el tiempo llenan tropas venideras eres rotundo y verdadero como un sol y reposas en cálices dorados conquistador y zapador de grandes batallas asciendes al crepúsculo con la mirada de hombre trasatlántico aliento que sube y baja de impávida certidumbre trabajador en el amor de todo lo posible y los designios futuros eres fuente inacabable céfilo diamantino que con tu luz abarcas cualquier penumbra cumples 81 años y la rima eclosiona gracias por ser artífice de la vida en vertical en el verso en el psicoanálisis la creación en la turbina de tus palabras feliz cumpleaños querido maestro gracias gracias hablan de mi como si me quisieran si quien tiene yo voy a Marquesa del Tango se vio del Tango por 15 minutos amenaza en su 81 cumpleaños si tengan cuidado que esto lo publico todo como placeros levantando sus orejas al menor ruido a veces mi boca se abre impactada por tus actos de escritura eres un tren de acero imparable ligero como el cielo azul de mar y plata delicado en su humano territorio príncipe adalid de la cultura Freud te impactó con precisión eres su mejor discípulo forjado tu hierro en la poesía has marcado una época con tus bombas de futuro explosiones cósmicas en el corazón de las mujeres revolucionadas guerreras transformas del paisaje del hombre el orden de sus ideas amparado por las estrellas tu brillo permanece inmaculado cuando en la noche viajas con el indio a signos mensajero maestro y juguetón molestas a los idiotas con tu belleza eres voz que estalla en tiempos de necesidades flor de silencios aprendemos tanto de ti señalas tantas lecturas que relativizan la duda y el conflicto tan compañero gracias maestro pulpo de patricios te necesitamos siempre a nuestro lado sosteniendo el goce de la vida que compromiso que me están generando como para morirse tal a Miguel Oscar Benaza en su 81 cumpleaños súbela un poquito como cada 19 del 9 nace un nuevo año en las manos de un creador esta vez las flores hacen alarde perfuman tus estancias decoran las horas por venir y sobre todo endulzan la mirada esa que permanece intacta donde el amor juega su partida y siempre ganar azar de hechicero templanza de sabio y los vericuetos arpegios de la poesía se reúnen en los pétalos de las flores que desde hoy alumbran los 81 intervalos donde tu sonrisa sigue siendo el polen de tantas vidas como personas crecen de tu esencia felina sabia que día a día recorre las calles virtuales del mundo regalando lo que nunca nadie pudo gracias Benaza por el amor y la paciencia poema a Miguel Oscar Menaza en su 81 cumpleaños dejarse escribir me enamoró cuando leí tu libertad desconocida de pronto las páginas escritas cobraron interés ya no eran tediosos deberes escolares ni el juicioso consejo adulto las páginas se abrían como ojos que me hablaban en silencio y descubrí que con tus páginas podía romper caras estóridas que con tus palabras que robaba podía construir un ser para mí entonces robé más y más versos palabras pensamientos maneras a manos llenas del jardín del poeta no me di cuenta que robaba semillas cuando germinó en mi casa el primer tallo salió por la ventana los vecinos preguntaron qué era eso en vaya lío me he metido Menaza por querer robarte tanto yo no sabía que las granadas estallan en la humedad oscura no sabía que los versos crecerían devorando mi propia despensa que los cachorros se convierten en fieras que hay que alimentar por servirles de alimento y la roja a Miguel Oscar Menaza en su 81 cumpleaños nunca te paraste el desaliento no te venció hacer trabajar cada paso cada producción cada día cada relación así haciendo la vida hoy celebramos tu 81 cumpleaños gozando la vida sonriendo al futuro mostrando que la vejez también es productiva siempre joven hoy un nuevo disco una muesca más que sumas a tu gran obra y sigues y sigues y sigues gracias por enseñarnos a vivir muy bien muy bien muy bien muy bien adiós para siempre un alma tan solo muchas gracias 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 bueno uy 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 ahora si que se ha movido chao chao acá 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 poema a Miguel Oscar en su 81 cumpleaños Las Flores en el jardín del hombre y la mujer modernos selva amazónica de los sueños has sembrado pensamientos y versos tulipán de la liberación femenina floreciendo es el escenario de tus finas manos poeta del trabajo máquina festiva enamorada de la vida soplo para la danza de la poesía y tu voz fuerte y aterciopelada plena llanura de libertad dimensiones inesperadas en la corriente del alma trópico trópico de la música trópico de la música misterio elegido por la margarita del mundo actor poderoso de una época nueva ruiseñor del espacio de alas infinitas mar vestido de bandadas ineludibles zorzante tintas en ti existen las luciérnagas de la pulsación herculeana aleluya vital de la palabra en la acrópolis del tiempo llevas un sombrero de pájaros nocturnos contemporáneos nogales en las mientes biografía que se agiganta con la suavidad del selenio esmeraldino de verdes praderas trepidantes y el trabajo ha liado a la dirección de tu mirada porque has ampliado los horizontes de la palabra y se ha producido un nuevo horizonte de color escritura plena de mundo para que hombres y mujeres seamos lo que corresponda a lo que se requiera aves del paraíso floral de tu patria caléndulas del tiempo ajando la raíz flores de loto respirando el planeta dahlias de la espera paciente rosas cruzadas con las máquinas lirios ardientes del porvenir camellas orquestando la carretera serpentina orquídeas alimentadas de tu memoria flores de la pasión cada mañana corazones sangrantes campanillas del testimonio claveles reunidos por el beneplácito de una década caudalada flores del cerezo anunciando nuevas ediciones del ocaso la banda de los sueños temblando en lo profundo hortensias de la amistad azaleas del cristal perdiendo la inocencia peonías narcisos dientes de león begonias ciclámenes de la ciencia geranios oxalis calanchoe violeta africana cuyo continente escapan la lengua del viento flores de la hoca anturios rosas de alejandría calibrachoa colgante en los museos cana índica iris germánica olivio azul lantana y agapanto guerreros marítimos de la palabra hijos de la materialidad mamífera del amanecer preguntones espíritus de las páginas fuentes de riqueza son tus manos escritoras que palpan los fondos de la humanidad y vuelan de maravilla en maravilla cuando su arrebatadora pólvora génesis intenso de las ondas magnetismo fragante de las anémonas apolínea belleza de tus 81 primaveras regadío de luz para los días germina serena al hombre universal vivo grito fundamental contra la esclavitud aluvión de pétalos y hojas perfumes de la creación hermosa de tu belleza héroe de las rosas patrimonio ejemplar del universo que el mundo espléndido de las plantas ha entregado a tus manos divina la frontera del poder cada día tejer en la hermosura de la seda el cénit de las cancioncillas poéticas abanico de los siglos en la canastilla de tu voz música de las aves que abriste en los libros luceros que brillan en la patria de nuestra saliva despierta la primavera y los capullos se riegan con la lluvia apasionada de tu juventud pulso vital de la alegría gioconda diamantina de las estrellas de donde provienen tus ojos arcangélicos naciste al cantor del aire verdadero de los cantos fenicios del pueblo en la ribera del sol debajo de la higuera donde las alondras incendian la inmensidad has sido a lo largo de toda tu vida huracán de la celeste escudería precipitando en tus imágenes la germinal carrera del poema alegrías en la selva en peligro tropicales rumbos en cada latido del corazón del mar parabólica antena de los girasoles del amor ligadura para los jardines de la tierra distinguida de tu clase escritor voraz desmedido canto de una luna eterna que devolviera las abejas migratorias el carácter de un pueblo encendido de tu pristilo esperanzado escudero del alma alma del alma círculo de luz enamorada excelentísima alejanta feliz cumpleaños a miguel menaza en su 81 cumpleaños como piezas de un puzzle cotidiano y a la vez extraordinario tus 81 años se colocan en el tapete de los días ni uno solo se ha derramado inútilmente como el vino en la copa cuyo pie tambaleante cede a la gravedad tiñendo de granates la nieve del mantel han sido uvas para otros buenos vinos simiente de otras vides maestro que dio todo para que otros hilaran versos cuadros vidas la bandera de la poesía nos cobijó y tú fuiste conductor de esta nación en ciernes donde reina el lenguaje donde tiende la escucha sus redes de brocato y la felicidad y la tristeza son instante fulguración trabajo nunca se torció el árbol de tu ética por perseguir la estrella del dinero tuviste presto el no como una espada que descansa pertera endolado talabarte y se desenfunda el quite cuando quiere el destino hacerte ceder en el deseo y en todo lo que hiciste escritura trazos de humanidad marcando el lienzo discípulos del pincel del verbo del arte séptimo y de la ciencia que reveló los sueños hubo goce y pasión disciplina y sonrisas severidad y ternura nos enseñaste maestro y padre padre y maestro el precioso diamante de ser felices haciendo la tarea los poemitas me falta el último vale o está aquí ¿qué? ahí ¿está? ¿está? ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿sí? ¿sí? ahí viene ahí viene ya en la bolsilla no, acá está lo tiene, lo tiene el cruz acá está bueno cruz 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 se ha ido a buscar a buscar bueno se llaman poemitas de los 81 años y va que la alguien ¿por qué no va a buscar el cuadro mostrar en la portada? a ver a ver a ver a portada tiene que tener un poco de maquilación porque no es la foto lo que va de portada sino que es la foto montada sobre un trampol sobre sobre un columpio bueno empecé jodiendo como suena estas cosas ¿no? después no podía parar tanto que escribí el último que se llama hoy cumplo 81 años y ya empecé a escribir el último ya pasó ya pasó todo ya ya cumplí ya yo mis amantes mis amantes de no follar que tomaste la comunión yo fui amigo de Dios bueno en realidad fue el que me aconsejó escribir un día me golpeó la frente y me dice escribe porque yo me masturbaba mucho este servidor y me dijo escribe ahí entendí que en lugar de masturbaban tenía que te das cuenta como me masturbaban bueno hoy quisiera hoy quisiera arrepentirme pero sin saber de qué tal vez por haber vivido por seguir vivo tal vez tal vez por algún pecado propio de la juventud o alguna desobediencia de mi remota niñez tal vez de mi vida adulta por hacer las cosas bien o mi precaria economía aunque me fuera muy bien se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy más me arrepiento del mañana por vivir más de lo ciego hoy noté tres arrugas fugaces en mi frente tengo más de 80 años algo estaré envejeciendo y hoy comienzo un nuevo día y tengo la obligación de seguir vivo y contento aunque me muerda un dolor mil bellezas se hacen aire cuando enmudece mi voz y otras mil se hacen anijos cuando cierro el corazón días antes de cumplir 81 años tengo que estar contento con mi vida con mis realizaciones varias vidas hacen falta para poder lo que pude y según las estadísticas vivir vivir vivo solo una qué será lo que pasó me pregunto ingenuamente tal vez un ala madrina me hechizó con su belleza o tal vez de las estrellas viene todo mi saber nunca quise ser tan alto pero de joven muy joven entre hombres y mujeres comencé sobresalir y hoy ya no tengo remedio todo el mundo habla de mí hasta en el casino dicen que soy un buen ganador voy por la vida buscando voy por la vida buscando los caminos para el alma y encuentro muchos caminos pero ninguno del alma tal vez ya no existen almas o tal vez los poderosos las retienen del mercado que para tener un alma se necesita un millón o ser amigo de un cura o hacer el amor con Dios como hizo Santa Teresa y me digo con ternura si ella pudo podré yo si sigo escribiendo un poema al día mi precaria ve que no se notaría tampoco habrá retroceso pero quedarme donde estoy aquí contento de pie yo diría que está hecho después seguramente mañana vendrán mujeres a consolarme y antes de que me acaricien con severidad diré primero te leeré un poema es un poemista ¿no? poco a poco me voy rindiendo a la evidencia tendré que trabajar hasta casi los noventa no estoy muy preocupado más bien indignado estoy me habían dicho recuerdo que al cumplir los 80 años de mí se haría cargo algún estado algún benefactor donde yo vivo el estado no se ocupa de esas cosas y benefactores hay pero no para poetas esto es un recuerdo de hace 45 años cuando llegué a España hoy es un día domingo y me dispongo a escribir un poema que dedico con mucho amor a Madrid era una ciudad pequeña y después nunca llovía hacía un calor de muerte pero yo igual resistía después el sol en Madrid estaba siempre presente y de noche un cielo azul incitaba a los amores a los amores de Madrid si yo pudiera contarle pero no puedo señores me comprometí a callar y si vuestra insistencia consigue sobrepasarme os diré que esas mujeres eran mujeres casadas con jueces intelectuales hombres ricos de negocios que los pobres no podían consolar a sus mujeres entonces yo parecía argentino bien plantado era un gran conversador y siempre hablaba de amor era tan irresistible que un día el juez me llamó para decirme sincero los españoles no apoyamos tanto así que señor menaza si quiere ser español debe moderarse un poco en las cosas de la boca los poemitas además por el chico vestido de la primera compañía recuerdo era una tarde recuerdo era una tarde de sol en primavera y ella quería verme así por vez primera ingenuo le pregunté qué vestido se pondría y ella respondió ligera siempre el mismo picarón no le dije mi pregunta no tiene doble sentido esta vez quiero saber qué vestido lucirás ella se quedó callada y luego dijo sonriente mi vestido no te importa te importa mi desnudez al sentirme descubierto le hice una reverencia y le di un beso en las tetas que la dejé patitís me recibí de guapo me recibí de guapo allá en Pompeya antes del terraplejo y nunca tuve necesidad de demostrarlo era tan bello el hombre que a nadie le importaba si era guapo o no todo el mundo lo amaba por el manejo del arco con o sin flecha era ligero de palabra y hablaba del revés cual guapo verdadero Dios mío la vejez me pisa los talones la vejez me pisa los talones pero no pienso mirar para atrás aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar mirando siempre adelante la vejez casi no existe y las flores en silencio muestran toda su belleza no alcanzaré la inmortalidad por otra parte inhumana pero llegar pero llegar a los cien no costará casi nada y si se me permitiera yo seguiré caminando escribiendo algunos versos y haciendo el amor a ratos hoy un proche 31 años hoy cumplo 81 años y quiero confesarme y quiero confesarme vivo y contento tal cual flor del silencio ya no tengo moridos ni lujurias extremas solo algunos poemas recuerdan mi pasión más mis ojos conceban el grillo exagerado de las altas montañas de los inmensos mares ese brillo en mis ojos que enamoró mujeres y enloqueció a tiranos críticos y periodistas y no quiero seguir porque me da vergüenza el brillo de mis ojos curaba a los enfermos daba de comer al pobre liberaba a los ancianos y divertía a los niños con enseñanzas y juegos los poemitos de los ancianos cumpleaños y ya empecé el último pero quien sabe pero quien sabe si es que feliz que me han hecho es feliz y queda la tarta la tarta cumpleaños felis cumpleaños felis desean los dos cumpleaños felis y en un nombre que me han hecho a los de las стороны que me han hecho la tarta que me han hecho y que me han hecho el libro de mi y que me han hecho y que me han hecho la tarta A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 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 trece. La carta que compraron es para veinte personas. Así que sobran tres pedacitos. Para controlar, macho. Sí, qué bien. por ahí me los contrato con los profesores encantado que bárbaro esos gritos que pegan fui cantante de ópera hice un poema de los 17 años y le lanzaba grititos de amor a la jovencita de los primeros palos Alicia, Alicia, Alicia que está muy cansadita oh, mamá no hay dibujo encima la partita que barbaridad entonces, ¿dónde la ponemos? la tiene que soplar ahí, en la silla pero primero hay que soplar soplar primero, ¿no? primero que sople la velita a ver si hay velita o la velita hay una velita de plata una velita de plata hay velas pero velas 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 no, velas no de cada manera no, ya saben imaginemos el 81 y que sople somos simbolizados ya a estas alturas yo creo que sí venga vamos Clemón, aquí quedan 15 minutos hoy amenacé a un señor con mostrar los documentos y el tipo me creyó pero no podía creerme decía no, yo tiene 61 de la perilla y ahí entonces el tipo se achicó me destreza en meter la mano y a mí ¿qué querés? a ver ¿quién se hace cargón? tengo un poema de juventud que dice después de lo de citar uno queda solo ¿dónde está ese poema? ¿en qué libro está? nadie se acuerda ¿en Norma? ¿dónde está el libro? el poema es después del recital después de la fiesta después del recital ¿quién tiene un mechero? ¿un mechero? ah, no, el manuel gracias ¿encontraron? qué bueno los respadores qué bueno qué bueno ¿y lista? de la litia a la tarta la tarta ¿cómo aquí? parece que en la parte de 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 la parte ¡oh! Son dieciocho. Ocienta y cuerdos. Dieciocho, pone ahí. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas de la paz, que los cumplas feliz, que los cumplas de la paz, que los cumplas de la paz, que los cumplas de la paz. Y en la mesa mejor el que en la mesa. Yo voto por parar esto. ¿También ha que asustarte? No. El cuchillo. Hay un cuchillo, dice Norma. Con sierra, una cuchilla larga. Una cuchilla larga. Y una paleta de plata también. Yo no veo nada. Yo tampoco. No. No veo nada. No veo nada. Contrate. Hay que sacar estos mozitos. Aquí hay unos regalos de Pedro. Unos regalos de Pedro. ¿Esto, no? Sí. A ver. ¿Qué es eso? De Pedro y de Pedro. La Virginia, la Virginia. Tú me mandas a leer, hermano. Eso es de mi casa. Que me tengas de todo el pueblo. Ah, el pequeño es para Norma. El grande es para penazas. Sí. No, no es más rebelde. No, no es más rebelde. Entonces, después de menos para él. Bueno, me entretengo, ¿eh? Uy, qué grandote que me ha venido. Ah, mirá, Vicente Alessandro. ¿Cómo me gusta? No, 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 no. Después de recitar. Cero de recitar. Ya está. Ya recité. Ya pasó todo. Ahora seguramente un amigo me abrazará con fuerza, con furia, con leve nostalgia. Abrazos que te dicen. Todo está bien así. Alguna mujer abierta, envilecida por mis versos, cruzando ese pasillo lateral, antes de irme, se lanzará mis brazos con la mayor firmeza, como una desorientada bomba contra mis ojos. Después abrazas copas de vino apasionado y miradas y palabras humedecidas por el llanto, como una cosa de ternura fraternal para el poeta. Vendrá luego la noche para mostrar mi soledad. Y no habrá verso que comprender mi sierra por qué volé tan alto enamorado para caer tan solo. Acá tengo un sobre. ¿Eso? Con dinero. ¡Wow! Muy bien. Carlos, Fabi, Plemón, Amelia, Virginia, Elena, Laura, Carmen, Magdalena, Leandro, Teresa, Olga, Pilar y Tepa. Muy bien. Muy bien. Felicidades. Bravo, Luz. ¿Eso es nuestro? Muchas gracias. 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 ¡Oh, muy bien! Muy bien. ¿Querían regalarlo? ¿Usted quiere ver el color suave? ¿Qué es, qué es eso? ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Qué chique! ¡Qué chique! ¡Qué chique! Muy bien. ¡Qué chique! Bueno. Bueno, cortamos un bonito festejo, dice Cleber. Vamos, se lo merece. ¡Bien! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Bien! 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 ¡Hacia los 100! ¡Vamos! ¡Felicidades, Paz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A los 100! ¡Qué pirombos vamos a hacer! ¡Una vez sin año nada más que parir y un collón que hacer! Se mandan felicitaciones. David, el cantante de ópera desde Oviedo, Dora de Málaga, hay un montón de personas también que han puesto mensajitos para aquí. ¿Francheco? 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 No, francheco no sé, puede ser. Y quedó un trozo de otro. ¿Cuánto? 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 Bueno, amigos, creo que nos vamos a ir despidiendo. Este es un momento muy subulento. ¡Guau! Aquí está el doctor degustando la tarta de hojaldre y dulce de leche. Bueno, se habrán divertido, ¿no? Sí. Bueno, chao, chao. Adiós. Comienza la temporada del Grupo Cero y Grupo Cero Televisión, toda la programación ya esta semana en el canal de YouTube y de Facebook. Todos esperamos un fuerte beso y gracias por acompañarnos. ¡Vamos, vamos, vamos!